¡Hola, Elainers! ¿Cómo están? Espero que súper bien, también que estén teniendo un hermosísimo día. Soy Elainaro y les doy la bienvenida a un nuevo video. ¿Cómo están, Elainers? Como ustedes notarán, yo estoy demasiado contenta, emocionada, porque este video se va a tratar sobre mi cumpleaños número 16. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! Les comento, toda mi familia planeamos un viaje al hermoso puerto escondido por mi cumpleaños. Me encanta puerto escondido, se me hacen que son las playas más bonitas del mundo. Y dicen que las olas son gigantes. Quise grabar este video para que ustedes me acompañaran en este hermoso viaje y vivieran este cumpleaños conmigo. Y también cuando tenga así 100 años y vea este video, voy a decir, ¡Ay, cuando cumple! ¡Desde seis anitos! Va a ser un recuerdo demasiado hermoso. Bueno, ahora sí, nenes, ya no nos vamos a atrasar porque ya saben, se me va el avión, maletita, sombrerito, bloqueador, salvavidas. Ahora sí, vámonos, ámonos, hasta sombrero, el salvavidas. Ahora sí, ya estamos listos, vámonos. Amigos, ya llegamos al aeropuerto, estoy cansadísima. Ya todos venimos arrastrando las maletitas. Camino a documentarlas, yo me quiero dormir, por favor. Así que ya vamos a documentarlas. Ya, chicos, ya registramos las maletas, estamos aquí en la sala de espera. Creo que son como 6 y media de la tarde, nuestro vuelo es a las 7 y media, así que solo nos queda una hora. Yo ya me quiero dormir y ya estoy muy contenta de que por fin ya nos vamos a poder subir al avión. Así que voy a descansar ahorita tantito en la sala de espera. Amigos, ya por fin nos vamos a poder subir al avión. Primero nos vamos a tener que subir a un camioncito. Perdónen el peinado, pero esperamos dos horas. Poder pasar al camioncito con muchísimo calor. Así que vamos. Hola, nenes, ¿cómo están? Espero que súper bien. Buenos días. Hoy es 18 de agosto. Eso significa que ya tengo 16 añotes. Hoy es mi cumpleaños. La verdad estoy súper, 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 súper feliz. Quería grabar esto. Quería ir abriendo mis regalos porque esto es algo muy especial para mí. Mi familia aquí en el hotel en Puerto Rico me preparó una súper sorpresa. Me trajo un arreglo de flores. Están hermosas las rosas. Ayer quería llorar por la emoción. Y también mi mamá me regaló estos dos. Así que los quiero abrir. Voy a abrirlos. Estoy muy contenta. Ya me arreglé, ya me maquillé, ya me vestí. Estoy saliendo de un cuarto con 16 años. Estoy muy contenta. Así que vamos a desayunar porque mi mamá aportó un lugar para ir a desayunar por mi cumpleaños. Así que acompáñenme, chicos. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Perdónenme si mi carita se regresa a usar, pero es que me puse mucho bloqueador en la cara para no quemarme. Porque regresando tengo grabación de serie, entonces voy a llegar chinguita más. Ahorita está haciendo mucho calor. No hay tanto sol. Ya el cielo sonido más o menos. Se ven deliciosos. Me acabo de dar a probar un queso Oaxaca y le dije que me supo saladito. O sea, muy rico. Así que aquí por el calor tiene que ser un poquito más saladito para que aguante más. Miren esta tienda. Miren cuántos guaraches. Ay, me encantó venir al mercado. Está súper bonito. Y es algo que muchos de los turistas no ven. O sea, solo vamos como a la parte hotelera donde todo el mundo va a playita y todo esto. Pero esto en el centro, o sea, las cosas reales de Puerto Escondido, Oaxaca, está precioso. Y vean las tortillas, esto es una delicia. Están gigantes. Vean esto y súper delgadas. Un saludo para los tolados de las jubileñas de Puerto Escondido. Hola, ¿qué tal a todos? Bueno, para mí es un placer conocerles. Mi nombre es Alejandro Bernal. Venimos a liberar tortuguitas, ¿verdad? Están hermosas. Y esperemos, Dios quiera, que llegue a hacer ese porcentaje que vivan, ¿no? Vamos, 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 si se puede, si se puede, si se puede. Amigos, bueno, ya liberamos a las tortugas. No sé si se puede. No sé si se escucha bien por el aire, pero ya las liberamos. Literal es una sensación hermosa. Dicen que después de 10 años regresan a esta misma playa a dejar sus huevos. Les deseamos mucha suerte. Adiós, nenes, ya estamos aquí en el aeropuerto. Venía un poquito triste porque no me quiero ir. Me encantó Puerto Escondido. Me quiero quedar a vivir aquí. La pasamos increíble. Creo que fue uno de mis mejores viajes. Así que estoy muy, 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 muy contenta. Y muy agradecida por este viaje. En serio que me la pasé increíble. Así que les mando muchos besos. Acabo de llegar de Puerto Escondido. La verdad estoy muy agradecida con todos ustedes, a todas las personas que me enviaron mensajitos de feliz cumpleaños. Y les tengo una super noticia. Estamos grabando este video con 16 años. Este viaje fue inolvidable. Creo que ha sido uno de los mejores. Me encantó Puerto Escondido. Los amo a todos. La pasé increíble. Así que muchísimas gracias por acompañarme en este viaje inolvidable de mis 16 años. Bueno, nenes, llegamos al final de este video. Pero muchísimas gracias. Antes de que se me escapen, les recuerdo que se pueden suscribir. Tocan el botoncito rojo, se suscriben. Recuerden dejar este video con muchísimos likes y comentarios. Voy a estar leyendo todos sus mensajitos. Los quiero muchísimo. Los amo. Les mando muchísimos besitos hasta donde estén. Y nos vemos en el siguiente video. Bye.